Entonces Mica no se quiere hablar más con Marina, y yo estoy en el medio. Mmm, claro. Y me hace sentir rara porque yo no me quiero poner de lado ninguna, ¿entendés? Sí, claro. David, ¿me estás escuchando o estás haciendo que me escuchás? Estoy escuchando. ¡Gol, carajo, gol! ¿Qué? David, ¿estás escuchando el partido? No, te estaba escuchando a vos y el partido. Uno y dos para cada uno. Sos un boludo, David. A ver, ¿qué te dije? La que es el colegio que me toma prueba. Quiero saber si me estabas escuchando. Mira, justo cuando se va al lateral vos me dijiste que Mica no le quiere hablar más a Marina. Sos un boludo. Menos mal, después escuché el contraataque y no supe más nada hasta el gol. David, ¿le estás hablando a la cámara? No. Le guiñaste el ojo a la cámara.